¡Brr! ¡Aaah! ¡Aquí llegamos! ¡Aquí todo el mundo en la pista! ¡Mueno hermano! ¡A empezar! ¡Tanca balado! ¡Vamos a bailar! ¡Tanca la pista! ¡Vamos a tocar! Mueve la colita mamita rica ¡mueve la colita! Mueve la colita mamita rica ¡mueve la colita! Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, con la mano Pa' adelante, pa' adelante, pa' arriba, pa' arriba, de nuevo Pa' adelante, pa' arriba, pa' arriba, rápido Pa' adelante, pa' adelante, arriba, arriba, pa' adelante, pa' arriba, arriba, pa' adelante, pa' arriba, arriba, pa' adelante, pa' arriba, arriba Mueve la culita, mamita rica, mueve la culita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto izquierda Derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Mueve la culita, mamita rica, mueve la culita Mueve la culita, mamita rica, mueve la culita Y ahora todo el mundo a cantar conmigo, les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde les gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo el que le hacen? Así, así Mueve la culita, mamita rica, mueve la culita Suave, suave, suave Todos abajo, 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 abajo Muévelo, suavecito Y vamos Arriba 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 Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Bueno mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito Con la mano, con la mano Pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba De nuevo, pa' adelante Pa' adelante, pa' arriba Pa' arriba, rápido Pa' adelante, pa' adelante, arriba, arriba Pa' adelante, pa' adelante, arriba, arriba Pa' adelante, pa' adelante, arriba, arriba, arriba Mueve la culita, mamita rica, mueve la culita Ok, y ahora continuamos con los pies A mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale Muove la culita, mamita rica, mueve la culita Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde les gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde les gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita Todos a bailar, comenzando suavecito Con la mano, con la mano Pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba De nuevo Pa' adelante Pa' adelante Pa' arriba Pa' arriba Rápido Pa' adelante, pa'lante, arriba, arriba 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 Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde les gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿Y a dónde les gustan? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así! ¡Así! ¿Y a dónde les gustan? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así! ¡Así! ¡Mueve la colita mamita rica! Suave, suave, suave Todos Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévelo, suavecito Y vamos Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Hola, gozadera! ¡Todo el mundo lo vienes, ven! ¡Aquí están locos! ¡Y te gusta! ¡Seguito! ¡Mueve la culita, mamita rica! ¡Mueve la culita! ¡Mueve la culita! ¡Mueve la culita, mamita rica! Gracias.